del 2015 que fueron 4.5, entonces estamos hablando que esto va cada día favoreciendo ecológicamente, bueno sobre todo apoyando a los niños con cáncer. ¿Cuántos niños se tiene actualmente? Actualmente tenemos 88 niños, no es que están estos 88 niños hospitalizados, el proceso desde una vez que se le detecta la enfermedad a un niño con cáncer pasa de 2 a 5 años el tratamiento, pero estos 88 niños conforman nuestra plataforma, que quiere decir que nosotros los apoyamos de forma semanal, quincenal, mensual, semestral o anual dependiendo de lo que requiere el tratamiento. Hay niños que ya tienen 5 años que le llamamos ya en vigilancia, pero sin embargo tienen que ir cada año a tomar muestras y a seguir parte de este tratamiento. En el entendido de que por la enfermedad tienen que ser, o entrar al programa, puede ser cualquier niño de... Estamos hablando de menores de 20 años que no cuenten con seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que estén inscritos en el Instituto Estatal de Cancerología, pero que tengan un seguro popular. Estamos hablando que también somos un centro de referencia a nivel estatal, porque bueno, hay un niño, por ejemplo, que esté en Ranchito, Michoacán, que esté en Barra de Navidad, por ser un centro de referencia, van directamente al Instituto de Cancerología. Entonces estamos hablando que no solamente el recurso va para niños del estado de Colombia, estamos hablando que son niños también de estados como Jalisco y Michoacán. ¿De Manzanillo cuántos niños se atienden? De Manzanillo ahorita aproximadamente tenemos creo que 5 niños, tenemos todavía un caso nuevo. Son niños que van a recibir su tratamiento. Ahí tenemos una pequeña que ya está en vigilancia, ya va cada año, sin embargo, siguen con programas. Lo que pasó con esta chiquita de Manzanillo es que tenemos, lo vamos a dar a conocer todo el programa que trabajamos nosotros. Tenemos una aula educativa en el hospital. Esta niña está allá en clases de regularización. Entonces, independientemente que hayan terminado su tratamiento, como de quimios o tratamiento de la enfermedad, ella va a clases de regularización. Porque lo que nos interesa es que también ellos incorporen a la sociedad como, pues, librando esta parte de vuelvo a la escuela en el grado en el que estaba. Oye, ¿es significativo el número de nuevos casos detectados a menores de cáncer? Sí es significativo, sin embargo, estamos en la media nacional, que es de 16 a 22 casos nuevos por año. El gasto que podría, perdón. ¿Cuánto es lo que se gasta mensualmente? Mira, por atención mensualmente es que varía. Nosotros, por ejemplo, si lo traducimos a un apoyo de un niño desde que se inicia, estamos hablando de cerca del tratamiento por niño de más de 300 mil pesos. Entonces, esto varía, ¿no? La detección que se oportuna, eso también tiene que ver. No es lo mismo que llegue un niño que ya tenga, por ejemplo, un retinoblastoma, en el caso de ojo ya avanzado, que pierda la visión en ese ojo, que necesite una prótesis, por ejemplo. Es diferente a decir, detectó oportunamente una leucemia y el niño está en un tratamiento. O sea, son tratamientos que varían de acuerdo al tipo de cáncer. ¿Dónde se podría acercar la familia? La familia, estamos en el Instituto Estatal de Cancerología, es Liceo de Varones 401, en frente de Secretaría de Salud, en Colima. El teléfono es 323-5220 y nos pueden buscar en redes sociales a Manco Lima y seguirnos. Y ahí estamos, bueno, subiendo constantemente todo lo que hacemos. Oye, que nos pudieras detallar un poco la mecánica del reciclaje de las botellas. ¿Quién nos recoge? Ahorita lo vamos a... Mi nombre es Soraya Araceli Acuña Martínez, presidenta de Amanco Lima. Gracias.